¡Hola pequeños! ¿Cómo están? Bienvenidos a este nuevo video. El día de hoy les vengo manejando la nueva actualización de Animal Crossing Pocket Camp. Como saben, ya llegó. Si no saben, yo les platico. Vayan a actualizar su juego, pequeños. Ya estamos entrando. Bueno, ya estamos acabando con septiembre y entrando a octubre. Mes de Halloween. Halloweenísimos, espantadísimos, endemoniadísimos, endemoniadísimos, lo que ustedes quieran, endemadísimos. Muajaja, jijiji, brújate, hechizo, mechizas. Es lo que yo estaba esperando. Es lo que yo quería. Quería un Halloween Spooky. No se acuerdan, pequeños, pero el año pasado tuvimos un Spooky muy hipster, vintage, colores pasteles, estrellas mágicas. Pero yo quería algo que me jalara las patas. Y dije, no, este Halloween se viene con todo porque vi el dragón y dije, ¡ah! Me emocioné. La verdad, me emocioné mucho, pero después de ver todo lo que viene, pequeños, fue como un poco decepcionante. Bueno, son sentimientos mixtos pequeños, porque siento que sí me gustan, pero hay cosas que digo, mmm, le faltó un poquito. Pero ustedes serán jueces. Me dirán, pequeños, al final recuerden que me encanta escucharlos, leerlos y echar el chisme con ustedes. Quiero que me digan qué les parece todo abajo en los comentarios. Así que vamos a empezar. Primero, el evento del mes. En el evento del mes tenemos esto que ven aquí en la pantalla. Durante este mes, pequeños, vamos a conseguir esas paletas de calabaza. Ahora, ¿cómo se consiguen? Yo siempre les repito, pero esas paletas de calabaza se consiguen pescando en el evento de jardinería o en la búsqueda de giroides. Plot twist. Este mes no tendremos búsqueda de giroides. Ahorita les platico por qué. Pero durante este mes, al hacer ese tipo de eventos, vamos a conseguir esas paletitas, los cuales nos van a dar los premios que les voy a decir. Que son los que están ahí en la pantalla. Es un sombrero de calabaza que está cute, kawaii, me gusta, está bonito. Lo que me encantó, mucho, mucho, es que nos van a dar como un florero de calabaza con flores, zempasúchil, día de muertos, vibra, me encanta, altar, abuelita coco, recuérdame, me gustó. Me dio vibras de eso, me dio vibras día de muerto. Y siento que hace falta que Animal Crossing se haga más internacional, que deje de ser oriental, que busque otras cosas. Porque siento que me encantaría una isla en Animal Crossing Horizons o me gustaría mucho una parcela decorada con el día de muertos. Siento que hace falta, necesitamos, así que eso es un muy pequeño paso para adelante, pero me gusta. 10 de 10. Y aparte nos van a dar como premio final, esta como que conjunto de calabazas Halloweenescas, que dije, ok, me emocioné cuando lo vi, dije, ok, de aquí soy. Ya vamos a ganar patas en Halloween, pero, oh sorpresa, la verdad va a ser todo diferente en pequeños. También aparte va a llegar lo que es Jack como personaje especial en su sillón, donde va a leer como que historias de terror. Se me hace muy cute, muy kawaii, también se me hace un poco tenebroso, pero recuerden que esto vale billetitos. Me quedé como que vale, que vale, ajá, vale billetitos, es caro, vale como 300 billetitos. Pero se ve muy chido. La verdad lo vi, dije, lo vi y dije, hmm, chica promiscua, lo quiero. No sé, lo vi y dije, sabes que se ve muy padre, me gustó mucho como se ve, me gusta mucho Jack. Así que posiblemente, quizás, no lo sabemos pequeños. También obviamente van a dar regalos especiales, como saben que son los que están allá abajito de él, el regalo normal que nos dan. Y uno con galleta, que es parte del evento. También pequeños salió una caravana con ese estilo hipster, avant-garde, cosmo cottage, estrellas, horóscopo. Me gustó mucho como se ve. Probablemente cueste billetitos, pero me gusta que le den un poco de actualización a las caravanas pequeños. Muchos años llevamos sin que traigan caravanas nuevas. Siento que esto debería ser como que todos los meses. Mínimo como evento del mes, una caravana nueva cada mes y completas todos los eventos del mes. Siento que hace falta porque los colores a veces son muy churpios. De hecho, no cambio de colores. Solamente tengo el normal, que es de Animal Crossing. Luego tengo uno de chocolate, que uso durante el Día del Amor y la Amistad. Y el de Navidad. Son los únicos que tengo. Siento que necesitamos un poquito más de variedad porque los demás cuestan billetitos y como que no están tan tan chidos. Y por último, pequeños, en la esquina pueden ver una pintura de carita. Esa pintura de carita va a ser un regalo para todos. Obviamente, para tenerla tienes que tener vinculada a tu cuenta de Nintendo. Así que vinculen la cuenta para que puedan tener esa pintura Halloweenesca para prepararnos para el Halloween. Porque pues Halloween, ya saben, aquí estamos manejándonos puro Halloween, pequeños. Ahora, después del evento del mes, primero empezamos con el evento de jardinería, que es el que ven aquí en la pantalla, pequeños. Yo les dije que tenía sentimientos encontrados y este evento de jardinería, a mí, pequeños, me encantó. Me encantó por la versatilidad que tienen estos objetos. Es que me encanta, me gusta mucho cuando Animal Crossing hace algo que es súper versátil, que lo puedes usar en cualquier momento. Y siento que estas casitas que están aquí son uff. Puede ser una pequeña ciudad, un pequeño pueblito, un pequeño mercado con los puestos que están ahí. Y me gusta mucho la barra, el pasto, el pasto. Nunca me había emocionado mucho por el pasto. Me gustó mucho el pozo, me gustó mucho el lugar para como que todo esto obviamente está. Miren, a ver, es que les voy a ser honesto. Obviamente no se siente Halloweenesco y es mi parte en la cual yo estoy decepcionado. Porque me hubiera gustado que fuera algo muy, muy Halloween, muy brujos, muy maja, te espanto, te jalo las patas. Pero Animal Crossing decidió, ¿sabes qué? Vamos a hacer un Halloween yéndonos al medieval, yéndonos al RPG. Porque la verdad, esta vez Animal Crossing lo que este nos está dando es RPG Fantasy, eleganza, extravaganza, mata dragones. Y me gusta mucho. La verdad, eso sí me gusta mucho. Me gusta mucho que juegue con el RPG Fantasy porque todo está en RPG. Ese señalamiento de cama es algo muy icónico en las entregas de Final Fantasy como los hoteles. Y esa espadita es como que tienda de espadas. Todo se ve muy aldea de RPG, mago hechicera, mago negro, mago blanco, mago rojo. Me gusta. Pero obviamente yo estaba esperando Halloween, ¿verdad? Pero pues no se puede. En plantas vamos a tener dos calabazas, una naranja amarilla y una verde. Están bonitas, me gustan las calabazas. Y no vienen en macetas, se ven muy grandes. Me gusta mucho cómo se ve, así que 10 de 10. Me gustó. El evento de jardinería me gustó. Pero si le doy hasta ahorita, como lo veo, un 10, lo que podría bajar la calificación es el hecho de que las casas nos den bien poquitas. Y eso a mí no me gusta. Yo mínimo quiero cuatro. Cuatro de cada color para poder hacer bien mi pueblo pequeños. ¿Ustedes qué opinan? ¿Qué fue la que les gustó más? ¿Esa, esa o el otro? ¿La casa, el pozo, el pasto? El pasto. Yo creo que los objetos repetibles van a ser el pasto y la barda. No me quejo, pero quiero muchas casitas pequeños. Ahora, ya vimos el evento del mes. Ya vimos que empezamos con jardinería. Y después de eso, pequeños, vamos a ver la colección de ropa que se ve kawaii, chida. Que está la cara aquí en la pantalla. Me encantó. Todo me encantó. Empecé el video como que, ay, no, que decepcionado estoy. Pero me están gustando muchas cosas. Pero vamos por Boko, porque luego me voy como gorda en tobogán. Primero que me gustó de esta colección es la armadura negra, oscura, caballero negro. Porque los ojos están bien chidos. Pareciera que fueran como que lucecitas. Me gusta. Siento que esos zapatos y ese traje de guerrero, caballero, ya lo teníamos. Solo los cascos son nuevos. Hay un traje muy parecido a este. Obviamente más chafa, ¿verdad? Este está como que mucho mejor. El otro era muy churpio. Así que sí me gusta. Me gusta la cabeza. El casco ese con los ojos medio tenebrosos. No me gusta el traje como que de mago blanco. Me gusta más el traje morado y el rojo de mago. Me gusta mucho. Incluso el sombrero de mago con un diamante en la punta. Me encantó. Me gustó mucho el libro ese porque es un libro que como que brilla. También tenemos una espada y dos báculos. Dos libros, dos báculos y una espada. La espada ya es diferente a la que va a venir de galleta. Esta espada es como que más gruesa y no tan bonita. Me gusta más la de la galleta. Sin embargo, está muy chido. Todo está muy chido. Y pueden ver cómo se ve un poco, una miniatura de cómo se ve. Y la verdad sí me gusta mucho. La colección está padre. Lo único que no me gustó fue la como que... Como si fuera un job de RPG como el sacerdotisa o la sacerdotisa. Está bonito, pero siento que esa no es para mí, pequeños. Ahora, ¿qué va a venir después? ¿Qué nos espera después de esto RPG, evento de jardinería? Pues nos llega esto, pequeños. Yo ya les había dicho que no iba a haber eventos de giroides, pequeños. Porque durante este mes vamos a estar coleccionando esas pequeñas calabazas que ven ahí. Ese va a ser el evento de giroides. El evento de Halloween tal cual, así como que mega giroidesco. O bueno, mega hallowinesco. Te jalo las patas. Va a ser hasta giroides. O sea, finales de octubre. No sé por qué hicieron eso, pero bueno. Si lo que quieren calabazas es spooky, te espanto. Va a ser hasta el evento de giroides. En el evento de pesca vamos a tener que coleccionar estas estrellas. Lo cual no sé qué va a ser. Tendremos que esperar a cuando salga la imagen de Twitter para entender. O para que lo actualicen bien y poder entenderlo. Pero yo quiero pensar que... Bueno, no, no quiero pensar. He leído en Reddit y en varios grupos que dicen que esta estrella tiene que ver con una colección de horóscopo. Que aquí está al lado justamente la ropa de horóscopo. Que va a ser una colección de ropa aparte. Como de constelaciones. Entonces yo creo que esa estrella va a tener que ser como que un tema muy parecido. Entre horóscopo, constelaciones, estrellas. Entonces puede ser posible. También tenemos una colección de pisos y suelos. Me gustó mucho como se ven algunos. Y el de Halloween se me hace muy bonito. Así que... No sé, pequeños. Y obviamente tenemos un terreno. El terreno es Minecraft. Yo lo vi y dije, esto es Minecraft. Es demasiado cuadrado. Pero obviamente están llegando a la idea de que es un RPG. Aventura. Dragones. Calabozos y dragones. Es algo muy calabozos y dragones. Y me gustó mucho. Y la galleta. Se ve muy padre. Ahí me gusta todo lo que sea con el misticismo. Así a la pitoniza. Las cartas del tarot. El futuro me encanta. Y esa carta. Así esa carta, perdón. Esa galleta, así como la veo. Me recuerda demasiado. No sé si ustedes viven la película de El Jorvado de Notre Dame. Pero así solita me recuerda mucho a Esmeralda. Esmeralda era un personaje que me encantaba. Y esa es la nueva galleta que llega. Que no tenemos información. Pero cuando salga ya sea el video de la imagen. La actualización, pequeños. Ya la podremos ver con mucho más detalle. Si no, en el próximo Datamine. Yo les enseño qué es lo que va a llegar, pequeños. Ahora. Hablando de galletas. Y como saben, siempre intento guardarlo mejor para el final. La galleta que llega es esta. La que vemos aquí en la pantalla. Poncho, el osito. No sé cómo se llama en español. Creo que también se llama Poncho. Es el que representa esta galleta. Está muy bonita. Y tengo cosas que me gustan mucho. Y cosas que digo, hmm. Chica. ¿Por qué? Porque el dragón me encantó. El traje de caballero. Está bien. Me gusta. La espada. Me encantó. La espada me encantó. Yo cuando lo vi fue como... El dragón y la espada fueron las que más me gustaron. Luego de ahí, la espada en la roca también me gustó mucho. El cristal dando vueltas también me gustó mucho. Y luego entramos al pequeño murciélago que está ahí. Ese murciélago hace mucho tiempo apareció como evento de jardinería. Ese murciélago es reusable. No está mal. Pero bueno, es como que un enemigo como para matarlo. Así como si estuviéramos en una cueva y te va a atacar. Literalmente, esta vez me gustó mucho el tema de RPG. Pero me hubiera gustado que este momento de RPG hubiera sido para un mes diferente que no sea Halloween. Y lo que sí no me gustó, pequeños, es el papel tapiz y el suelo. Porque como es galleta y vamos a conseguir muchas... Bueno, si compras muchas galletas, puede que no salga mucho repetido. Y si sale mucho repetido el suelo y el piso, como que no está cool. Está padre que salga una o dos veces. Pero ya cuando salen como cuatro veces, no está tan chido. Me gustó mucho el círculo de hechicero. Me gustó muy, mucho, mucho, mucho. De hecho, hay uno que fue del evento de hace como... No, no, un evento de una galleta de hace como dos años. Que fue la galleta de Muffy. Que está muy padre, está muy chido. Ese tapetito como que de hechizos. Y también tenemos un pilar como que con diamantes. No sé, esta galleta sí está padre. Me gusta. Hay cosas que no me gustaría que salieran repetidas porque no sabría cómo ocuparlas en otro lugar. Así que eso es lo único que no me gusta. De ahí en fuera siento que no está mal. No está mal. Podría estar mejor. No sé, pequeños. Aquí es cuando yo les pregunto, platíquenme y díganme qué opinan de lo que nos vienen manejando. Siento que hay cosas chidas. Siento que hay cosas que están más o menos. Y siento que debería haber más cosas de Halloween. Pero supongo que se van a basar mucho en las reediciones de eventos pasados. Como para que puedas tener como que una parcela muy Halloween-esca. Así que, pues ya saben, tenemos terreno de Minecraft. Tenemos galletas nuevas, dos galletas nuevas. Hasta ahorita no hay idea o no hay noticia de nuevos animales. Pero es lo que nos vienen manejando, pequeños. Si ustedes se sienten emocionados por este mes, ya saben. Váyanse como gorda, gordo en tobogán y cómprense lo que quieran. O ahorren, pequeños. Porque si no saben, yo les platico. En noviembre llega el aniversario de Animal Crossing Pocket Camp. Y vamos a cumplir cuatro añitos. Así que, se vienen muchas sorpresas, pequeños. Así que, espérenlas. Aguántenlas. A ver qué pasa. Y sí, pequeños. Eso sería todo por el video de hoy. Espero les haya gustado. Recuerden, pequeños, que si les gustó el video, denle like. Compártelo, suscríbanse para que este pequeño canal crezca. Si tienen alguna otra duda, pónganla. Escríbanla abajo en los comentarios. Lo contestaré lo más pronto posible. Y platíquenme. ¿Qué fue lo que más les gustó? ¿Con qué se quedan? ¿O se esperan para el próximo aniversario, pequeños? Ahora sí, pequeños. Les mando muchos abrazos. Muchas pizzas, polvitos, gays. Y los estaré viendo en el próximo video, pequeños. Los quiero mucho. Cuídense. Bye. Chau.